... Sí, bueno, ahora mismo estamos con el proyecto de desarrollar una gala de presentación de la Fundación... ...como sabéis va a ser la primera entidad sin ánimo de lucro... ...que está ligada al sector de la odontología en el campo de Gibraltar... ...va a ser una fundación que persigue la atención bucodental... ...de personas con bajos recursos y riesgo de exclusión social... ...entonces esperamos hacer una gala de presentación durante el mes de octubre... ...donde os invitaremos a todos los amigos y medios... ...para cerrar un círculo que empezó en el año 2007... ...con la primera clínica en la línea... ...y que cerramos ahora, 11 años después... ...con la creación de una fundación en nuestra zona.